Hoy se realizó la Asamblea Corporativa Máximo Órgano de Dirección de la Corporación Autónoma de Grande Calvo. Aquí tuvimos un gran compromiso del señor Gobernador Henry Gutiérrez, de los 27 alcaldes del departamento, con nuestra ciudad capital, el doctor Jorge Rojas, también participando de esta y todos los mandatarios. Aquí resaltamos el compromiso que todas las entidades territoriales y sus mandatarios tienen con el territorio. Hoy se dialogó frente a esas acciones que vamos a realizar conjuntamente con los territorios y la corporación frente al desarrollo sostenible de Caldas. Allí los alcaldes manifestaban también sus preocupaciones sobre el recurso de hídrico, manifestaciones sobre la situación de los sectores como la minería y asimismo de la educación ambiental de los territorios en cada uno de los municipios. Y el compromiso de la corporación, ahora que les presentamos nuestros lineamientos de plan de acción en relación a la participación ciudadana, a los sectores, al ordenamiento territorial y sobre todo a los modelos de ocupación del territorio en sus esquemas de ordenamiento territorial y de OTE. Aquí hubo unanimidad por el desarrollo de Caldas y eso nos hace felices. Bueno, hoy hemos participado en la integración del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en donde fundamentalmente se ha hecho un análisis de la ejecución de los años anteriores, se ha hecho una aprobación al nuevo revisor fiscal de la corporación y también se ha proyectado, digamos sustancialmente, el plan de acción que tiene el director de la Corporación Autónoma. En ese sentido, para nosotros como alcaldes es muy importante también que se llevó a cabo la elección de los nuevos integrantes del Consejo Directivo, donde tuvimos la oportunidad, gracias a los distintos mandatarios, de ser partícipes de esta importante instancia, con el propósito de poder acompañar ese plan de acción que tiene la Corporación Autónoma. Donde vamos a trabajar de manera articulada con el Corpo Caldas para llevar esos recursos que se necesitan para el medio ambiente, hoy cuando tenemos el cambio climático, cuando tenemos el fenómeno del niño, que tiene tan afectado a los municipios. Tenemos un gran compromiso con el municipio de Marmato. Marmato, en los 27 municipios que tiene el departamento, es uno de los que más problemas tiene en la parte ambiental. Y agradecer la confianza a todos los colegas, a todos los alcaldes, que depositaron ese voto de confianza. Y aquí vamos a trabajar no solo por Marmato, sino por los 27 municipios.